Mi hijo es menor, mi hijo tiene... el 2 de abril cumplió 17 años, desde los 15 años que va y viene al Instituto, al Complejo Esperanza. La primera vez fue porque yo pedí, porque yo pensé que era otra cosa donde lo iban a ayudar y lo iban a cuidar. Estos chicos están casi condenados a continuar en el delito. Pero en Córdoba, esta realidad ya comenzó a cambiar. Yo lo que veo es que ahí él no mejora, ahí él está peor, es como yo digo, se profesionalizan en la delincuencia. Yo cuando fui y le saqué una foto, mi hijo estaba golpeado, siempre ha sido golpeado acá en la Comisaría de la Cumbre. Yo he sido acosada en la Comisaría de la Cumbre, he denunciado y el policía sigue en la Comisaría de la Cumbre. Tengo miedo por mí, por mis otros hijos, porque yo vivo sola con mi hijo. Yo sé que ahí en el Complejo Esperanza no tienen presupuesto porque es lo que me contestan a mí, que no tienen presupuesto. Él necesita un lugar de rehabilitación donde se cure. Él se droga. Él se droga, donde él entienda que él está enfermo. Yo necesito, porque un día me van a, como yo le dije un montón de veces, un día voy a esperar a que me golpeen la puerta y me digan que tengo que reconocer un cadáver y que sea de mi hijo. Hace 17 años que la vengo peleando con mi hijo y no quiero bajar los brazos. El edificio cuenta con habitaciones, comedores, baños, salas de visita, patios y espacios de recreación. Un lugar donde sea posible provocar un cambio positivo en las vidas de estos jóvenes. En el Complejo, bueno, ellos comentan ahí que, bueno, que ellos tienen que ganarse su lugar, pararse, como le dicen ellos, para ganar su lugar desde el lugar donde dormir, desde pelear por una zapatilla, desde, por todo. ¿Qué significa pelear por una cama? Y porque, por ejemplo, cuando llegó, sé que no tenían cama y él preguntó dónde iban a dormir, dónde iba a dormir, porque eran 13 en la pieza que estaban. ¿13? 13, que no sé cómo es de grande la pieza, pero habían 13 en la pieza y que él tenía que buscarse un lugar y, bueno, debe ser que tienen que golpear más débil para conseguir una cama. Como yo pregunto, y les pregunto a las autoridades, ¿no? ¿Cómo un chico, con todos los problemas que tiene mi hijo, y que hay muchísimos chicos, se va a rehabilitar cuando a las 7 y media de la tarde los encierran en las piezas donde no hay baño y si quieren desfecar, tienen que desfecar en una bolsa de nylon? ¿En el Complejo Esperanza? Sí, o juntar las botellas, que ellos le llaman meadero, para orinar en las botellas y dormir así toda la noche. Y por ahí, higienizarse con una remera o alguna cosa. Yo pregunto, ¿cómo una persona se va a rehabilitar así? ¿Saben lo único que ganan ahí? Que los chicos odien. Odien a todo el mundo. Y se sientan, como ellos dicen, nos dejaron tirados. Porque los chicos del Complejo Esperanza dicen, nos dejaron tirados. Complejo Esperanza, una iniciativa inédita en Argentina y Latinoamérica. Un espacio de crecimiento personal, donde estos jóvenes puedan preservar su fe en un futuro de trabajo y educación.